Hola, te saluda Benítez. Comienzo el vídeo con estas imágenes ya que el equipo está listo para lo que será el partido con Independiente el día de mañana a las 7 pm. Que de por sí se espera un duro rival, no se le ha podido ganar en Libertadores en donde el equipo sube su nivel. Quizás no es lo mismo en la Liga Pro, un poco más flojo conjuntamente con las complicaciones que se le ha presentado en el camino. Al igual que Barcelona busca lo mismo, escalar y quedarse con la punta. Barcelona no se encuentra todavía, no existe en conjunto un equipo sólido, solo se pelea para ver qué sucede. Esperando lo mejor para el partido de mañana que lo analizaré al final. Ahora repasemos la tabla de posiciones. Barcelona se encuentra tercero con 10 unidades, con 10 puntos. Que sin duda estuviera primero si no hubiera perdido ese encuentro con el Olmedo que costó, dolió más que todo porque se pudo haber ganado. Guayaquil City sorprendiendo con 11 puntos. Ahora con sus nuevos refuerzos está un poco complejo ganarle a Guayaquil City. Aunque siempre Guayaquil City ha complicado a Barcelona, ahora mucho más. Está bien reforzado y puede pelear para entrar en un cupo para estar en alguna copa internacional. Que eso es lo que aspira a Guayaquil City. Barcelona mientras tanto espera quedar primero para disputar la final con Liga de Quito. Aunque yo ya digo que mejor no aspire a llegar a la final porque sin duda va a perder. Liga tiene más equipo. Aunque no se vio eso, de local es más fuerte que Barcelona. Próximo encuentro de Barcelona tiene que ganar. Si no, no podrá estar entre los primeros o escalando posiciones. Porque los que vienen abajo si ganan se les van a montar. Barcelona va a terminar de media tabla para abajo y va a ser muy complicado. Y más esos puntos, perderlos de local no se puede permitir. Pasemos a una noticia triste. Hoy falleció Duval Altafuya, ex jugador de Barcelona Sporting Club. Ya ha saltado la noticia de que algunos jugadores saldrían del equipo al final de temporada. Ese es el caso de Jonathan Alves que finaliza contrato en diciembre. Se estaba hablando si iría al Peñarola, otro club de Brasil realmente. Pero se habló con la dirigencia, se dijo que se podía extender el contrato con Barcelona hasta diciembre o hasta tal vez el próximo año, una temporada más. Pero por su conducta demostrada difícilmente va a continuar. Entonces Jonathan Alves al finalizar contrato en diciembre no va a continuar en el club. Otro es Matías Oyola, el Pony también tiene contrato hasta diciembre. Y sería el adiós desde 10 años. 10 años vistiendo la amarilla, siendo el capitán, referente. Y ahora que se dé un paso generacional o se pase a una nueva generación, se diga adiós y se deseche a las antiguas, entre comillas, glorias. Para darles paso a los jóvenes u otros jugadores que puedan estar los 90 minutos sin contribuir de una mejor manera. Damián Díaz tiene un año más de contrato. Esperemos ver lo que pasa. Él sí se encuentra en un buen estado físico. Es el empuje. Ha sido el mejor jugador elegido por la Liga Pro para el mes de octubre. Ha tenido excelentes partidos y uno de los motores del equipo cuando está en cancha. Por otro lado, hay algunos jugadores que se piensan ya que deben salir. En mi caso, yo pienso que deben salir como es en el caso de Márquez. Ha disminuido mucho su nivel. Ya no es el león Márquez, es el gatito Márquez. Orejuela. De menos a menos uno Orejuela. Pésimo nivel. Cuando está en cancha, no parece que está Orejuela realmente. Michael Arroyo, otro que se le dio la oportunidad. No ha rendido quizás por su inactividad. No ha dado el 100%. Y vamos a ver qué pasa con Arroyo. No lo ponen. Por lo mismo el físico. En los partidos que tiene que enfrentar a un rival complicado, no se piensa en Michael Arroyo. No es como la primera opción. Pero vamos a ver qué pasa. Pero para mí deben salir todos estos jugadores que nombré, excepto Díaz. Por un año más de contrato. Ahora, como siempre, Barcelona, una de las características es cargar deudas. Se suma otra nueva deuda. Le aparece al cuadro amarillo. El TAS falló a favor de Ariel Nahuel Pan, el delantero que militó hasta el 2017. Creo que fue la última vez que estuvo en Barcelona. Hoy se encuentra en Peñarol. La dirigencia canaria tiene plazo de 30 días para cancelar al jugador. Aproximadamente, solamente 1.300.000 dólares. Nada más. 30 días para cancelar 1.300.000 dólares. Si no, se verán las sanciones. Vamos a ver si se puede lograr ese pago. Otra deuda más. No sé. La dirigencia de Ceballos, sin duda, hizo una de estas embarradas. Tremendas embarradas que hizo. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias del día de hoy. Recuerda que si te ha gustado, no te olvides de suscribirte, compartir y activar la campanita más que todo. Comentar. Dejar en tus comentarios qué piensas de este equipo. ¿Crees que debería pelear por llegar a la final o solo por un cupo? Tal vez de Sudamericana o de Libertadores. Porque no pienso que debamos ir a la final. No pienso que el equipo canario deba ir a la final. Porque no hay equipo para disputar dicha final. ¿Qué piensas tú? ¿Qué opinas? Déjame en los comentarios. Yo me despido. Nos vemos. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!